Los Mochis, Sinaloa, se puso en marcha la edición 2018 del tradicional campamento de verano en la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez y Tuarte, organizada por el H. Ayuntamiento de Aome en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte donde cientos de niños aprenden los fundamentos del deporte si se divierten, basquetbol, voleibol, handball, taekwondo, boxeo y zumba, además de la tan gustada natación, son las disciplinas que se pusieron en marcha donde niños, niñas y jóvenes iniciaron, en muchos de los casos, con sus primeras clases de fundamentos, realizando brace en hidratación y los 20 minutos que les conceden para alimentarse. El campamento durará por espacio de cuatro semanas culminando el viernes 3 de agosto con ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos a los campistas deportistas más destacados. Para el primer día de actividades se contó con un total de 150 niños inscritos y para el día de hoy se espera se incremente a 200 participantes. Los jóvenes recibieron los fundamentos del boxeo por parte de su instructor Rodrigo Rodríguez. Los participantes del campamento de verano escuchan atentos las indicaciones de los instructores al arranque del día. El taekwondo estuvo en el Benito Juárez, en esta nota, campamento de verano IMD a Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.